Agua ¿Hagamos aquí? Sí, como tú quieras Uy, cuando yo la más importa no le molocamos los labos Pero colócalo de esta forma, así No, no, mami Y le sacamos todo Pero hágale el molde bien que te quede hermosa ¿Te das cuenta? A ver, pasa por acá el pollito Es un pollito Sí, es un pollito Entonces le le molocamos por las tiendas Yo te voy a ganar, Sal Yo te voy a ganar Le vamos a contar a los amiguitos que hoy estamos haciendo figuritas con arena Mira Uy, que hermoso quedó mi carro Miren Miren Fantástico Miren cómo lo viste Te quedó hermoso también Ay, no, lo pide el mío Este tuyo no, mira el tuyo acá Voltea el delfín Eso, Salo Salo Y tu canal ¿Tú qué haces en tu canal? Ay, se le rompió la cola Salo, ¿tú qué haces en tu canal? Montaré la colita Salome, cuéntame ¿Qué haces en tu canal? Haciendo Montetito Mira, uy, esos hongos qué hermosos ¿Qué? Mira los hongos Uy Saltí Tan hermosos, Salo La colita se me vi Uy Se me cae Me sacamos aquí Un poquito Que linda Este delfín te quedó Hermoso, Salome Ay, qué linda Enseñales a los amiguitos ¿Los vas a invitar a que vengan a jugar contigo? Sí ¿Sí? Miren, amiguitos ¿Cuál de ustedes quieren venir a jugar, a hacer castillos de arena y figuritas de arena conmigo? Los que me den muchos likes y compartan, voy a estarles dando seguir en mi página, las páginas de ustedes Y voy a invitarlos a que jueguen conmigo, ¿sí? Sí ¿Sí? ¿Tú quieres invitar a muchos amigos? ¡Wow! ¿Cómo les vas a decir, invítalos? Amiguitos, te invito Te invito ¿A qué? A los amiguitos ¿Y qué van a hacer contigo los amiguitos? ¿Qué van a hacer contigo los amiguitos de arena con todos mis primos? ¿Con todos sus primos? Sí ¿Qué quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres?